Entreténgalo lo más posible Sí, dígame Ha estado cavilando esa preciosa cabecita Supongo que la policía ya te está echando una mano Salúdale, es de mi parte Tus oyentes deben estar inquietos, han olido sangre Y tú y yo estamos perdiendo el tiempo Vamos a dispararles la adrenalina ¿Te gusta jugar? Depende No me vengas con rodeos ¿Te gusta jugar sí o no? Sí Así me gusta Tienes un minuto para adivinar la profesión de Verónica Y adivinando la profesión, a lo mejor adivinas dónde trabaja Y hasta impides que la mate